Así es, la idea es que no solo en este año, sino que desde la mitad del año para acá ya lo tengamos en funciones en Mercedes. Mañana tengo una reunión con algunas autoridades del SAME, acá en mi despacho. La idea es ya empezar a ver algunas temáticas de implementación. Hoy arranqué la mañana también con una reunión prolongada, viendo cuestiones logísticas. Así que ya estamos en la etapa... Esto es un convenio que tiene dos partes, la municipalidad y la provincia. Nosotros lo estamos pidiendo desde el día que se anunció el SAME, que estamos pidiendo a la provincia que queremos que Mercedes sea incorporado al SAME. En primer lugar, el SAME no estaba pensado para los municipios del interior. Y fue gracias a una reunión que tuvo el Intendente, junto a otros intendentes colegas en la ciudad de Chivicó y allá por mayo, junio de 2017, con la entonces Ministra de Salud, Suna Ortiz, que fue la primera Ministra de Salud del Gobierno de Vidal. Nosotros hicimos ese pedido, el Intendente hizo ese pedido, de que el interior también fuera incorporado al SAME. La Ministra hizo carne, ese pedido, y empezó el proceso de llevar el SAME al interior. Bueno, nosotros estamos en ese proceso que ya está bastante acabado. Falta la rúbrica del Ministro, mañana voy a ver si ya está el convenio firmado. Nosotros lo estamos siguiendo por un sistema de expedientes en la Compu, porque el expediente está en la provincia, está en el Ministerio. Pero bueno, tiene un sinfín de vueltas, está en este momento en el despacho del Ministro, supongo que será firmado. Cuando sea firmado, yo ahí ya puedo asumir el compromiso de empezar la etapa de contratación de personal, para luego dar inicio a la etapa de capacitaciones y selección de personal. Doctor, ¿se ha conocido o ha trascendido que dos ambulancias estaría recibiendo la ciudad de Mercedes? Sí, sí, son dos ambulancias. Es una ambulancia cada 40.000 habitantes. Como Mercedes tiene 60 y pico mil habitantes, nos corresponden dos. Eso es el formato que ellos habían dado. Digamos, ciudades que tienen menos de 40.000, solo una. Ciudades que tienen más de 40.000, dos, tres, cuatro, las que correspondan según la densidad poblacional. Nosotros habíamos pedido una tercera. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una localidad rural que es Gowland y además tenemos una... Fíjate cómo van cambiando las cuestiones, porque los montos del subsidio de SAME son los mismos que en el 2016, es decir, que no se han actualizado por inflación. Así que ya es bastante escueto. El dinero que te dan no te alcanza ni siquiera para cubrir las guardias médicas de un año. Y ni hablar del resto del personal. Pero tampoco se tuvo en cuenta esta situación de las PPP, de la participación público-privada, que es la nueva modalidad contractual de las autopistas y que la autopista, la concesionaria de la Ruta 5, dejó de brindar asistencia, dejó de tener la responsabilidad de brindar asistencia vial, ya sea de bomberos o a través de la ambulancia. Con lo cual, más allá del litigio que ocurra entre medio, los accidentes tenemos todos los días y tenemos que salir a salvaguardar esas vidas de mercedinos o de personas oriundas de otras ciudades que se accidentan dentro del territorio del partido de Mercedes. Así que, para nosotros es sumamente importante que una ambulancia se ubique en la localidad de Gowland, más precisamente en el Capo de Agote, que lo vamos a... Hoy al mediodía firmamos el contrato de licitación, ya está adjudicada la obra, si Dios quiere, la semana que viene ya arranca la obra. Entonces ahí va a haber un lugar fantástico para poner una ambulancia, para que haya una base de operaciones, para que esté el médico de guardia, el enfermero, el chofer. Y no solo atiendan al pueblo de Gowland, a Gote y alrededores, que tenemos casi 6.000, 7.000 personas en población rural, sino también toda la emergencia vial. Y la otra ambulancia iría a la dirección de seguridad, que es donde funciona el centro operativo de monitoreo, el COM, que es donde tenemos la central telefónica del 147, donde se reciben todos los reclamos, y también donde tenemos acceso a las cámaras, que también facilitan un poco el monitoreo de lo que va ocurriendo en la ciudad. Doctor, ¿el sistema funciona las 24 horas? Sí, funciona las 24 horas, los 365 días del año. ¿Y cómo queda la participación en casos de accidente del hospital? ¿Ya no va a brindar el servicio que hoy está dando? No, la idea es que lo municipalizamos a ese servicio, valga también mencionar, digamos, la cantidad de dispositivos y programas que el municipio ha absorbido. Y nosotros tenemos, no la suerte, porque no fue por suerte que llegamos a donde estamos, sino que fue gracias al compromiso, a la eficiencia, a la eficacia, a la responsabilidad política, a la previsión. Nosotros somos un municipio que tenemos una economía saneada, y esa economía saneada nos ha permitido que cuando hay recortes del gobierno nacional o provincial, nosotros podamos absorber y que haya una baja percepción de recorte en nuestra población. Yo siempre digo, en materia de salud, donde hay una alta percepción es en medicamentos, por ejemplo, que el medicamento vale 3 o 4 veces más, lo percibe cualquier persona que toma todos los días medicamento. El que toma una vez al año porque se enferma medicamento, uy, dice, uy, qué caro, pero ya está, después se olvida. Pero el que tiene que comprarse todos los días, por ejemplo, yo tengo acá que vino una persona a pedirme una medicación para la presión, y todos los meses tiene que pagar eso, que se le haya ido de 200 pesos a 800 pesos, verdaderamente lo siente, porque su sueldo no aumentó un 400% en tres años. Sin embargo, el municipio siempre tiene algún elemento, algún dispositivo que intenta ayudar, tal vez no solucione todo el problema, por ejemplo, en el caso del medicamento, el banco de medicamentos, donde la gente trae los medicamentos que ya no utiliza, donde el municipio pone su granita de arena comprando, y bueno, y en este caso la accidentología vial. Otro dispositivo que estaba en manos de la provincia, porque el hospital es provincial, se municipaliza, lo observa el municipio, hay que reconocer que la provincia nos da una ayuda, con dos ambulancias, con un subsidio anual, pero luego eso desaparece y el municipio a largo plazo, a mediano plazo mejor dicho, se hace cargo del 100% del servicio. La última, y eso le iba a preguntar, porque usted recién decía que no se han actualizado nunca los montos del comienzo del sistema del SAME, de lo que se le brinda a los municipios, que esto es que, si no me equivoco, son tres años, habrá que pensar posteriormente desde la gestión municipal en alguna tasa para cubrir este gasto, que sabemos que tener médicos las 24 horas en dos lugares, en ambulancia, y todo lo que va a implicar combustible y demás, ¿se va a necesitar alguna tasa de salud pública, como han hecho otros municipios? Mira, será una discusión que seguramente se dé en el Consejo Deliberante, yo soy de la idea de que la persona, los vecinos ya no pueden absorber, digamos así como la provincia, la nación le transfiere responsabilidades y en esa responsabilidad hay costos a la provincia, y la provincia hace lo mismo con los municipios, el municipio no lo puede hacer con los vecinos, entonces habrá que encontrar otra lógica, que nosotros ya la hemos diseñado y la tenemos bastante avanzada, después veremos cómo la implementamos para hacer este sistema sustentable, ¿sí? Hay una idea, una idea, vos sabés que yo me apasiona mucho el trabajo, me desvelo, y tenemos un par de ideas para hacerlo sustentable sin que esto repercute en el bolsillo del mercedino, del vecino, porque si no, siempre uno está transfiriendo y el vecino, que le vienen 4.000 pesos de luz, que le vienen 6.000 pesos de gas, que ya no puede pagar ni siquiera el celular, que la comida la aumentó un 300%, porque la inflación del 50% del año pasado no fue 50% en alimentos, en alimentos fue mucho más elevado, ¿sí? Que la cuota del colegio, digamos, ya no hay bolsillo que aguante, ¿sí? No hay bolsillo que aguante para que uno siga recargando al vecino, así que bueno, hay soluciones que evitan eso, y bueno, no me quiero adelantar, ya veremos cuando la pongamos en marcha.